¡Hola amigos! Acá estamos en los locales de Jugueterías Bambi para divertirnos con el mundo de Philistar. ¿Te gustan los unicornios? ¿Te gusta jugar, divertirte? Bueno, ya sabes, con el mundo de Philistar vas a tener muchas otras de diversión. ¿Saben a qué vamos a jugar todos juntos? A la vuelta al mundo. Miren qué linda que es. Acá tenemos la caja. Te viene con un unicornio, un philly que se llama roata. Miren lo que es. Miren, súper lindo. Es de una telita especial, suave. Miren, con sus alitas brillantes, coronita. Re lindo, miren lo que es. Y le encanta pasear y divertirse con sus amigos. Lo vamos a poner acá. Mirá. Y lo vamos a llevar a pasear. A la vuelta al mundo. Súper divertido. ¿Y saben qué? Pueden acompañarlo, para que no esté solito, con los unicornios que vienen así por dos, que vienen la mamá y el bebé. También tenemos acá las amigas, que vienen las tres juntas. Distintos modelitos. Te vienen con el nombre para que hagas toda tu colección súper divertida. Ya sabés, ¿eh? En los locales de jugueterías Bambi, Luigi 921, Yrigoyen 195, de Punta Alta, podés tener toda la colección. Pero esto no es todo, amigos, ¿eh? Miren lo que tenemos acá. Miren. Este es el observatorio de Phil Star. Miren lo que es. Vamos a ver, mirá. Tiene una escalera mágica. Mirá. ¿Te cuento? Viene. Miren, miren. Un Philly especial, con brillos, corona. Ay, miren. Es precioso, chicos. No se lo pueden perder. Y te trae todos estos accesorios, para que juegues y te diviertas. Miren qué lindo que está. Así, la ollita mágica. Cucharita. Y miren lo que trae. Esta es una varita especial de Phil Star. Vamos a ver. Miren. Vamos a ver acá. Miren. Se abre solo la puerta y aparece nuestro unicornio. Lo hacemos de vuelta. Cerramos la puerta y con nuestra súper varita mágica, se abre. Me encantó. Miren. Y si giramos, giramos, giramos acá, tenemos a nuestro Phil Star. ¿Ven? Acá vamos a dejarlo así. Y miren. Le encanta mirarse al espejo. Y acá se enciende. Vamos a ver. Ay, no se ve. No llegan a verlo por la luz, amiguitos. Pero acá, nuestro lindo unicornio se ve en el espejo. Y miren. Se enciende la luz. ¿Ven? Se enciende la luz. Y pueden jugar con las escaleras. Acá pueden jugar. Tienen otro espejito. Súper mágico. Es muy lindo, chicos. Ya saben. En los locales de Jugueterías Bambi pueden encontrar el mundo mágico de Phil Star y divertirse. Acá tenemos también, miren, el Palacio Real. Pero este, vas a esperar un próximo videíto para ver todas las maravillas del mundo de Phil Star. Los esperamos, chicos.